¡Suscríbete! ¡Chica! Y de tu pueblo no quiero mudarte Yo te cuido y tu madre Aunque se vaya, soy contigo un día De la cabilla, pa' comerte la cara El museo todos los días Pa' llevarte a Tokio y qué? Tu mi veinticuatro de diciembre Estas ganas no se acaban, son por siempre Porque el pasado solo importa tu presente Siento mariposa Mami, tu rías y yo Estoy loco que he sacado el tour Pa' llegar a hacerte un par de mini tours Te tengo como cien canciones en el estuve Y no sabes Tengo una pastilla llena del mar que tú usas Cuando te vienes, te pasas gris, tú siempre abusas Tu trajecito para abajo a mi mano Tu dormida encima La brisa, na na Allá arriba No te dejo de mirar Eres mi niña Juro que yo En tu policía Aunque se quiza me pierda Quisiera detenerme en la hora Viva los fanáticos del perreo Cuando mi tristeza Un beso tuyo Cuando mi tristeza Un beso tuyo Cuando mi tristeza Un beso tuyo No quiero que se acabe No quiero que se acabe Y si esto fue un error No te dejo equivocarte Y de tu cuerpo no quiero mudarme No te cuento y tu madre 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 No te cuento y tu madre